¡Ajá! ¡Qué sabor! Si regreso al valle hasta seguiré cantando, cantando hasta soñarte vivo soñando Soñando contigo esta cosa buena, cosas que son buenas como el magdalena Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuérdame que la de tu tierra vuela Siendo jardinero regaña la rosa, gozando bella soñando el magdalena Cuando hice una rosa ya en playa no par, rosa perfumada perfumo mienta Llego su recuerdo, vivo una excepción, soña, soña rosa flor de inspiración Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuérdame que la de tu tierra vuela Siendo jardinero regaña la rosa, gozando bella soñando el magdalena Y dígalo Colombia Esta es la música de nosotros los muchachos ¡Vaya! Colombia Esta es tu música ¡Vaya! Ya hagas tu música ¡Vaya! Y... ¡Dígalo! ¡Oye como suena esto! Y se fue ¡Ja, ja, ja! Oye, baila conmigo ¿Cómo gózalo? Baila conmigo Chica, dame el sabor ¡Epa! ¡Qué sabor! ¡La viejo beca! ¡Ahí te quedó eso! Aquí te ves En Telemedellín Aquí te ves ¿Qué ves? 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 ¡Ey, huysquiano! ¡Ey, huysquiano! ¡Ey, huysquiano! ¡Ey, huysquiano! Muchas gracias, muchas gracias